ok pues acaba de ir el correo y estoy casi seguro que ya nos dejaron nuestra bronquita de red line vamos a ver si sí si no la dejó tira nada más unos vamos a estar grabando en vivo esperanzados que podamos agarrar esa colección de Mattel de los super treasure hunts estamos preparando todo y andamos corriendo cortos de tiempo estamos preparando todo ok tenemos dos cuentas la mía y la de mi esposa estamos esperanzados que alguna de las dos nos vaya a funcionar y tenemos también aquí el abrirla en los últimos dos minutos para comprar un poquito de tiempo ok pues aquí está mira estoy nervioso porque si estoy muy desesperadón 2021 ford bronco ok vamos a ver qué tal salió un minuto con 53 segundos ok la caja salió bonita yo pienso que voy a venir en paquete está perfecto y aquí tenemos nuestra ford bronco wow vienen las piezas separadas las puertas ahora vamos a enfocarnos en el en el en vivo pero después la vamos a poner con la iluminación nada más que ya me andaba por abrirla y pensé que iba a ser buena idea ponerlas juntas ok pues la caja este atrás trae un poquito de descripción no nada más tiene información no viene nada sobre la ford bronco vamos a esperarnos y la vemos en unos minutos recién acabando el conteo sale y vamos 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 necesitamos la colección híjole ok pues ya estamos tres segundos dos uno vámonos vamos 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 ah soldado no 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 como que soldado no 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 puede ser soldado no 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 puede ser soldado aquí hay un error y entre y entre entre y hacer entre check out oh no 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 y entre no puede ser por favor por favor no me falles no me falles ya estoy adentro ya estoy adentro ok soldado no 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 me hagas esto estás en línea dice estás formado por favor por favor por favor ya estamos adentro vamos 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 tú puedes no no me hagas esto por favor tú puedes tú puedes tú puedes ya ya no dejó a nadie ya no te dejas ninguna ya estamos adentro ya ya estamos en la espera o sea si alcanzamos a entrar ahora ya nada es que no se me vaya a salir vamos vamos tú puedes tú puedes tú puedes vamos 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 tres minutos de espera promedio vamos vamos dos minutos dos minutos dos mías 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 mía ya es mía ya es mía vamos 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 you're in line fuit le alcanzamos a entrar eh a ver si me la dejan por favor un minuto un minuto nada más Vamos, vamos, vamos Menos de un minuto Dice Los segundos más tardados Son los más Lentos Come on, come on, come on Come on, come on Come on, you can do it Come on Come on, you can do it Please, 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 let's go, let's go Uff, estos minutos se están yendo Lentos, vamos Oh, no, me echó para afuera No, 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 no Me echó para afuera Sold out Híjole, estuvimos tan cerca Uff Oh, man, eso fue mucho estrés Sold out No, está limpio mi carrito Chispas Me echó para afuera No, 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 no puede ser Tuvo cardíaca la cosa Así es Ya sabíamos las posibilidades Y sabíamos que era Era muy, muy remota la posibilidad Es que te forman Y si no Este, si se alcanzan a acabar Antes de que te toque Pues ni modo Así estaba Sold out Ok Ya, ni llorales Bueno, ya, ok, ya pasó No la agarramos Vamos a hacer el review Bien rápido de la Bronco Vamos a abrirla Y vamos a ver qué tal está Sale Vámonos para el otro Para el otro lado Pues ya la tenemos aquí Nuestra Ford Bronco Ya tomándonos el tiempo Para revisarla Ahora sí con calma Tenemos la caja Está sencilla Blanco con azul Y atrás tenemos La información En los lados Algo que asimila El frente La parrilla Y las luces Enfrente 2021 Ford Bronco Wild Track Y vamos a abrirla Esta se abre como caja De cerillos Y aquí está Nuestra camionetita Esta pelule Y vemos que viene Por separado El toldo Mira qué bonita Está hermosa la pieza La llanta de atrás También es de goma Y su placa Que dice Wild Track Ahí se ve la pantallita Supuestamente del radio Muy detalladita Pues se ve muy bien La combinación de rines Está padrísima Me gustó El detalle Ahora se pueden ver Hay unos piquitos Este en cromo Aquí más o menos Ahí es para que Este se encaje Ahí la puerta Vamos a ver Qué más viene aquí Vamos a ponerle Sus puertitas Están súper pequeñas Están súper pequeñas Las puertas Vamos a quitarlo De la cámara Un poquito Porque Se mira más fácil Ok ¿Por qué no vemos Las instrucciones Esta vez? Dice Oh Dice que Snap Se nomás Apachurra Y que haga Haga el click Nomás hay que forzarla Ahí está Mira Yo estaba pensando Que tenía que cazar Ahí está Ahí está Le ponemos la otra Me gusta más En las puertas En mi opinión Luce más En las puertitas Pero Vamos a ponerla Nomás para ver Cómo se ve Esta Mira Se le pegan Se le empujan Su buena limpiadita Ahí la tenemos Con el toldo Puesta Y Ahí la tenemos Sin el toldo Y sin las puertas A mí en lo personal Me gustaron De las dos maneras Espero que Compartir la misma Opinión que ustedes Este Qué les parece Déjenme saber En sus comentarios Y hasta aquí Les vamos a dejar Eso es todo por hoy Muchas gracias Por su tiempo Por su apoyo Nos vemos para la siguiente See you later Hasta luego